Sueña como el día que no sabías Que tenías que no tenías Sueña tanto como ayer Sueña como el día que despertabas Y muy poco te importaba Que algún día ibas a crecer Sueña y atrévete a hacer las cosas Y que la vida es una sola No andes buscando un porqué Sueña de tus sueños un paisaje de alegrías Que si te atreves a soñar todos los días Habrá paz en tu corazón Se enciende la luz del amor Y con tus sueños el mundo será mejor Sueña como han soñado los campos Después de un largo verano Lluvia para florecer Sueña lo que parece imposible Que no hay barreras invencibles Y sin miedos por romper Sueña y atrévete a hacer las cosas Y que la vida es una sola Y que la vida es una sola No andes buscando un porqué Sueña Sueña Y haz de tus sueños un paisaje de alegría Que si te atreves a soñar todos los días Que si te atreves a soñar todos los días Habrá paz en tu corazón Se enciende la luz del amor Y con tus sueños el mundo será mejor Sueña como el día que no sabías Que tenías que no tenías Oh 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 Enciende la luz del amor Dios Son Enciende la luz del amor